que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos nuevamente a mi canal CryptoPlayGame donde les estoy subiendo constantemente o frecuentemente lo que son juegos nft algunos que todavía no han salido que están por salir y algunos que ya es ya están en línea verdad y están esté pagando en su token por lo cual podemos generar ingresos totalmente gratuito sin antes mencionarles que se pueden unir a lo que es mi canal de telegram donde también estoy compartiendo diferentes actividades que podemos participar ya sea a iros o clients donde podemos tener la oportunidad también de ganarnos algunos tokens totalmente gratuito así que les voy a dejar los links en la descripción para el que desee unirse sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien el juego que les traigo y se llama ciber titans pero veamos un poco de qué trata este juego ciber titan es un videojuego multijugador de estrategia en el que guías a tus titanes contra el mundo gestionas tu economía durante la partida con vida combina titanes sube el nivel a tu tótem o también a girar la ciber tienda para invocar los 44 personajes únicos que existen dentro del juego ciber titan se centra en el aspecto competitivo del juego lo que permite a los jugadores ganar para ganar en el entorno de los deportes electrónicos con frecuentes cambios de saldo y una creciente población de jugadores lib lab games que la empresa que ha creado este juego se compromete a garantizar la integridad competitiva en ciber titans el sistema de escalera o de auto chess o auto ajedrez clasifica a los jugadores en función de su desempeño durante cada torneo organizado por la empresa donde los jugadores pueden competir por la gloria en la cima los jugadores top 8 o 4 al final de cada división recibirán recompensas exclusivas para celebrar sus impresionantes logros ciber titan actualmente organiza torneos semanales con premios para que ganen los jugadores los jugadores pueden prepararse para probar sus habilidades contra otros jugadores de todo el mundo e incluso contra alguno de sus streamers y creadores de contenidos favoritos para ganar premios reconocimiento y el derecho a poder lucirse dentro del del juego así las recompensas incluyen lo que son dinero en cripto moneda como lo son en usdt o también en su moneda lit o fichas lit así que es un juego bastante entretenido en cual nosotros vamos a poder probar nuestra destreza y poder probar diferentes estrategias con lo que vamos a poder utilizar para derrotar a nuestro contrincante así que teniendo en cuenta esto vamos a ver un poco lo que es su página web bien amigos acá estamos en su página web es bastante intuitiva así de plano o de primer plano mejor dicho podemos descargar el juego lo tenemos tanto para windows como para mac os así que bueno por ahora no está para teléfonos está disponible en elixir sí que un set o un programa muy parecido a lo que es sting sí pero acá son juegos mayormente donde podemos ganar toques totalmente gratis así que bueno les quise traer este juego acá porque de verdad que está muy pero muy interesante acá tenemos lo que es la sección de últimas noticias tenemos sus redes sociales como disco or instagram twitter youtube y twitch si tenemos un poco información de lo que nos habla acerca del juego son autoches como un juego tipo ajedrez pero más adelante vamos a ver un poco este de cómo es cuando les muestre el juego como tal que tenemos lo que es un pequeño vídeo y abajo tenemos también lo que son sus redes sociales primero que nada quiero mencionarles que bueno ellos ahora tienen lo que es un torneo de 50 mil dólares en el cual nosotros vamos a ir rankeando poco a poco el primero se va a estar ganando mil dólares en su toque en elite si por ahora es un tal dani joaquín urú este sin embargo nosotros vamos a poder tener la oportunidad de ganar mínimo 5 dólares y los 5 dólares tampoco es que sea muy difícil ganar porque si nos vamos al final de la lista por ejemplo creo que aquí en el 11 no en el 10 vemos que para poder ganarnos 5 dólares en su toque le tenemos que tener 46 puntos dentro del juego pero ahora como nos ganaremos estos puntos bueno si nos vamos a su medium oficial si y nos vamos a su a su post original del juego de ciber titans podemos leer un poco de cómo se van a distribuir estos puntos tenemos lo que es que el primero se va a ganar mil dólares como ya les mencioné pero del 751 al 1000 van a poder ganar 5 dólares del 501 al 750 10 dólares si por mencionarle simplemente el puesto al que podemos llegar porque podemos llegar inclusive hasta el 101 al 150 ya que hay muy poca gente jugando este juego pero aquí nos explica un poco de cómo se van a repartir los diferentes puntos por ejemplo los jugadores que están empezando entre 0 y 50 puntos se dividen de la siguiente forma como son partidas de 4 personas verdad 2 versus 2 aleatoriamente primero se enfrentan 2 después se enfrentan 2 más después con él se enfrentan lo que los dos que no se han enfrentado así sucesivamente no hasta que quede el último que va a ser el ganador que ese se va a ganar 25 puntos o sea el primero que va a quedar que es el ganador oficial va a ganarse 25 puntos el segundo 15 el tercero 8 y el cuarto 6 así que simplemente por perder o sea porque el juego tal vez no lo entendamos muy bien el principio porque si les voy a mencionar que el principio se puede dificultar un poco ya que tiene diferentes estrategias para poder usarlo es algo así como lol verdad o le hago a OneLegend en el sentido de que cuando una persona que no sabe nada de estrategia o del juego como tal entra a jugar lol entra perdido porque cada personaje hace tiene una función específica entonces bueno de igualmente es acá igualmente es acá ya cuando se están entre el top 51 y el 100 se reparten de la siguiente manera el primero gana 25 puntos el segundo 15 el tercero 6 y el último 4 pueden ver que se sigue ganando puntos entre el top 101 y 200 el primero sigue ganando 25 el segundo sigue ganando 15 el tercero ahora gana 4 y el cuarto gana un punto si aquí empieza ya a ganar menos y ya entre el top 201 el 400 en adelante ya lo que es el tercer puesto y el cuarto puesto ya empiezan a perder más bien puntos si así que es algo para tener en cuenta pero pero si uno se mantiene entre el top 201 por ejemplo que lo tenemos acá verdad entre el 151 al 300 se va ganar 25 dólares si así que no está nada pero nada mal si así que bueno otra cosa que les quería traer acá es que ellos tienen lo que es un airdrop activo o un gleam activo que le quedan específicamente ahorita 19 horas entonces nosotros vamos a participar con nuestro twitter con nuestro discord si y vamos a poder tener la oportunidad de ganarnos 50 dólares en su token esto va a ser para 100 ganadores así que bueno les voy a dejar el link también en la descripción por si lo quieren realizar si nos devolvemos acá fíjense que por acá ya los que se ganan 5 dólares están en el puesto 46 que es el número 1000 si a este a este torneo le queda un día y 22 horas así que todavía hay chance para rankear a estos puestos tan bajo yo por ejemplo si yo me busco acá estoy en el puesto 104 ya llevo 10 dólares lo que si les recomiendo es que si van a empezar apenas vean este vídeo lo jueguen verdad traten de rankear por lo menos a los 10 dólares y se mantengan allí por lo menos hasta que termine esto hasta que termine el torneo por qué razón por qué las demás personas van a seguir jugando y uno puede bajar de rango si poderra entonces que vamos a hacer acá acá simplemente nos vamos a registrar yo a cerrar sesión acá simplemente le damos en login y aquí nos va a pedir lo que es un correo una contraseña sí y nos va a pedir otra vez la contraseña cuando le damos acá en registrarnos nos va a pedir un nick que este es el nombre el correo y dos contraseñas le damos en he leído y acepto los términos y esto bueno este es opcional si quieren recibir un correo acerca de cibertytan aunque deberían por qué razón porque ellos semanalmente están haciendo torneos verdad así que tenemos la oportunidad de ganar dinero con este juego he conocido de personas que en esos torneos semanales han ganado hasta 100 dólares así que bueno no está mal que si aprendemos a jugarlo bien a mí todavía me cuesta porque no es así tampoco tan fácil sin embargo este pueden ver que quedando de último se ganan puntos en el torneo así que pueden aprovecharlo simplemente le damos en registro y ya eso sería todo si nos lo veamos verdad nos lo veamos y para configurar el meta más simplemente vamos a perfil verdad y acá le damos en reclamar premio y ahí nos va a pedir nuestra wallet simplemente abrens lo que es su meta más verdad inicia en sesión como siempre le digo coloca creen una cuenta nueva verdad de meta o sea anexen una cuenta nueva de meta más a su meta más original y le ponen de nombre cibertytan copian esa esa dirección y la pegan acá ya al pegarla acá le dan en enviar y se queda guardada allí si simplemente fácil ahora algo que no tal vez me extiendo un poco es que tenemos diferentes tipos de personajes diferentes tipos de raza y también clase entre las razas tenemos los artist verdad que son estos que se encuentran acá si tenemos los forest son estos que se encuentran acá tenemos los desert que son estos que se encuentran acá tenemos los electric que son estos que se encuentran acá tenemos los humanoides que son estos que se encuentran acá los magma que son estos que están acá y tenemos los océanos cada personaje tiene una función diferente y cuenta con una sinergia diferente que quiere decir esto que si a nosotros nos aparecen por ejemplo personajes art y obviamente no van a aparecer a la toro nos aparecen algunos art y algunos forest algunos de ser dentro del juego no pero por poner simplemente un ejemplo que nosotros escojamos dos art y por ejemplo escojamos a estalad a cojo y a jaechiras propone un ejemplo y lo tengamos en el campo nos va a dar las diferentes sinergias si nosotros tenemos dos personajes de la misma raza nos va a dar en este caso verdad dos personajes de art y nos va a dar un 15% más de hp en escudo y un máximo hp en ciber damage eso es un bug si tenemos 4 ya no va a ser 15 sino 25 y 2% de max hp en damage eso es la sinergia la sinergia es que tengamos dos o más personajes de una misma raza si obviamente cuando estemos dentro del juego ustedes lo van a ver con sus propios ojos como más o menos una partida sin embargo lo que les recomiendo de antemano es que vengan a que vengan acá a la parte de universo dentro de la página verdad para leer lo que hace cada personaje es como le hago un leyendo si ustedes van a escoger un personaje ya sea de mid verdad o ya sea dúo ustedes tienen que saber cómo se maneja ese personaje bueno acá es exactamente lo mismo tienen que analizar y leer que hace cada personaje verdad porque hay tanques hay de daño a distancia hay de daño cerca como es orchid en este caso hay personajes comunes que son estos que cuentan una monedita hay personajes poco comunes que son los que cuestan dos moneditas y los que cuestan cuatro y cinco monedas son ya como personajes raros raros obviamente que son mejores así que bueno cada raza cumple una sinergia diferente por ejemplo en el desert la sinergia es que si tenemos dos personajes de esta misma raza nos va a dar 35% de velocidad de ataque si tenemos cuatro personajes nos va a dar 60% de velocidad de ataque y si tenemos seis nos va a dar 80% de velocidad de ataque si nos vamos por ejemplo los humanoides si tenemos por ejemplo dos personajes vamos a poder este obtener un personaje adicional humanoide al azar por ejemplo si tenemos un emperor y un whisper nosotros vamos a poder tener un humanoide adicional dentro del campo si bien y así sucesivamente en cuanto a las clases si a las clases verdad es que tenemos por ejemplo asesinos que entre eso está spar verdad de una raza gojo de otra raza whisper de otra raza y semec de otra raza osea tenemos que tener en cuenta quienes son los tanques por ejemplo acá tenemos los chielmaiden tenemos los guardianes que son los tanques verdad entonces tenemos a empero bravero tenemos a magneto a clubs entonces esto nos va a ayudar a nosotros a armar nuestra estrategia porque básicamente nuestra estrategia tiene que ser 2 o 3 o hasta 4 personajes tanque delante de todas maneras solo vamos a ver dentro del juego y detrás personajes ya sean de rango verdad o este de ataque si entonces tenemos que por eso les digo que tienen que venir acá a esta sección de universo para revisar lo que es cada personaje y cada sinergia porque el juego no simplemente se basa ahí nosotros contamos con unos cristales también en cada partida donde cada cristal nos va a dar algo especial por ejemplo el cristal rojo nos da 200 de este hp en cada monstruo y nos da daño y ciberdamage un 15 15 verdad puntos obviamente en el level 1 en el level 2 y en el level 3 nos va a dar obviamente 1600 de hp y en damage nos va a dar 110 y en ataque speed nos va a dar 25% obviamente se los voy a explicar dentro del juego pero para que vayan entendiendo un poco es que simplemente no es venir a leer que es lo que hace cada personaje sino también que es lo que hace cada cristal porque tenemos 3 tipos de cristales el rojo el azul nos da un máximo hp de 2% por segundo y un máximo de carga de 2% por segundo y el cristal amarillo nos da un titan extra a level 1 a level 2 nos da 40 puntos con estos puntos nosotros vamos a poder comprar más personajes y nos da 2 objetos random que esos objetos si nos vamos acá son como que habilidades que nosotros le podemos agregar a nuestros personajes para que sean mejores por ejemplo este que se llama Breax Plate si nosotros se lo anexamos a un tanque verdad nos va a dar defensa porque nos va a dar tres nos va a dar escoger tres opciones A, B y C y nosotros vamos a ver cual queremos la A por ejemplo da 60 de defensa da hp de 200 pero quita un critical damage del 50% la opción B da 40 de defensa da 200 de hp pero quita 50% de gamaje o de critical y también quita un 40% de ataque speed durante dos segundos la opción C da 40 de defensa 400 de hp y aquí bueno aquí se va a traducir porque vamos a ver y nos da bueno traductores más chismos pero lo que entiendo verdad es que cuando dice aquí burn es que los incendia a los enemigos verdad cuando están en combate entonces cada una de estas habilidades hace una función diferente Rayun es como para arqueros verdad o personajes de ataque a distancia por eso les digo que acá ustedes van a leer que es lo que hace cada titan y van a ir armando su estrategia como les mencione tanques y de daño ya sea a distancia o cerca se van a leer lo que significa cada cristal y también cada objeto para que tengan una idea de que función cumple si me pongo a explicar todo el video va a ser demasiado largo si así que este es un como un pequeño tutorial teniendo en cuenta esto quiero mencionarles que si les ha gustado el video puedan suscribirse al canal y me puedan apoyar también con un like por favor que eso me ayudaría a mi bastante así que teniendo en cuenta todo esto vamos al juego muy bien amigos aquí estamos ya en el lobby del juego simplemente para iniciar sesión colocan lo que es su contraseña y su correo electrónico y listo se lo vean de esa manera bueno acá simplemente tenemos lo que son torneos verdad que estos son torneos creados por los jugadores en estos si no nos vamos a meter porque a nosotros nos interesa el torneo que está ya andando como podemos ver acá es de 50 dólares 50 mil dólares mejor dicho verdad que es el que les menciono anteriormente así que acá simplemente vamos a ver como se juega les digo que bueno yo soy nuevo también y me ha costado un poco aprenderlo pero de los golpes se aprende así que simplemente le damos en frame match esperamos que nos emparejen verdad con cuatro personajes esto puede tardar más o menos de 30 segundos a un minuto si puede tardar así que bueno voy a ponerle un poquito de pausa para que no se haga más largo el video bien como pueden ver ya acá me emparejaron está un tal Raymundo Batsgamer Kenz y mi personaje que es Waxan así que bueno esperamos un poco mientras que carga la partida para poder entonces empezar con ella puede tardar un poco más ok listo bien acá nos da dos opciones escoger diez de oro o obtener dos dos cosas al azar dos cosas random pueden ser objeto o habilidades si yo siempre recomiendo los diez de oro porque eso nos va a ayudar a nosotros a obtener personajes que es lo que queremos lo que queremos de principio si tarda un poco es porque las demás personas tienen que también obtener lo mismo acá vamos con el punto de los cristales como pueden ver hay opciones en azul opciones en amarillo y opciones en rojo lo ideal es que las tres estén de un color para que nos puedan dar un cristal si yo le doy en skip card aquí por ejemplo el principio tenemos dos oportunidades como pueden ver aquí dos oportunidades si le damos en skip card me van a dar un cristal al azul siempre recomiendo los cristales o sea siempre buscar los cristales obviamente que si ustedes ven que no les va a salir por ningún lado porque les tocó por ejemplo arriba rojo azul amarillo ustedes ven que no pueden armar un cristal no se preocupen denle así de principio nosotros tenemos que buscar personajes este por ejemplo tanques y a distancia como les mencioné entonces yo voy a escoger esto porque ya más o menos tengo lo que es mi 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 estrategia más o menos eh aprendida eh aquí siempre les recomiendo upgradear de una vez porque esto nos va a permitir colocar más personajes por ejemplo aquí puedo colocar ya cuatro personajes para refrescar simplemente le damos acá en refresh y eso sería todo ya bueno aquí se me pasó y no coloque los personajes explicando jaja así que bueno el obviamente se colocó automático pero quería organizarlo verdad ya como pueden ver la partida es en automático yo no estoy moviendo nada no hay que tocar ninguna tecla ni nada lo único que vamos a hacer es armar nuestra estrategia organizar los personajes en el tablero y listo eso es todo este es nuestro totem y este es el totem del contrincante si al upgradearlo va a mejorar el totem y nos va a permitir colocar más personajes esto que ustedes ven acá es la sinergia verdad si yo tengo dos personajes aquí me va a reflejar que yo tengo por ejemplo dos personajes eh mag mag que es una raza o dos personajes caster que es otra raza verdad y así sucesivamente la idea es que nosotros vayamos eh al tener tres personajes de uno mismo se van a fusionar y van a armar uno más fuerte esa es la idea del principio si ustedes ya tienen claro de cómo van a armar su estrategia lo ideal es que vayan eh organizando verdad o fusionan tratando de buscarlos para fusionarlos si yo por ejemplo voy a fusionar estos dos para de prueba y como pueden ver aumento de rango si acá tenemos lo que son nuestras habilidades que ahorita en la próxima ronda se les voy a explicar pero básicamente esto es el juego esto se lo estoy explicando de la forma más básica y más entendible posible lo que pueda pasar aquí es que pueda perder esta partida porque él está mejor armado que yo yo tengo simplemente cuatro personajes y él tenía ya cinco o sea que él armó la partida mucho mejor que yo por eso es que nosotros tenemos que entender muy bien los personajes y los cristales y las habilidades para armarlo lo mejor posible si así que básicamente esta es este como nosotros debemos jugar el juego verdad como nosotros entonces debemos eh armar las partidas y vamos a ir entonces disfrutando como le mencioné no necesariamente tienen que este ser unos crats para jugar y ganar sino que como pueden ver eh simplemente perdiendo pueden ganar así que bueno básicamente esto es el juego las habilidades es simplemente arrastrarla y colocársela el personaje que nosotros queramos eso es todo vamos a ver de todas maneras esta partida a ver si la pierdo o la gano creo que esta la voy a perder también vamos a ver si aguanta mi tanque un poco más puede ser que si la gane yo creo que si la gane ve ven lo importante que es tener un tanque o dos o tres tanques de una vez y atrás tener lo que son de daños a distancia o de daños cerca es muy importante por ejemplo las habilidades simplemente le damos clic derecho y esto nos da una probabilidad de crítico del 20% esto le quedaría bien a mi arquero entonces se lo coloco a mi arquero y esta que esta acá es para subir la habilidad por ejemplo si yo lo doy acá la subo y aquí me dan las tres opciones verdad que tenemos acá si yo le voy a colocar lo que es la opción B si? para que me de 40% de probabilidad de ataque de crítico si? entonces simplemente seguimos buscando verdad nuestra estrategia que estamos armando aquí por ejemplo ya tengo ya tres de esta ya puedo colocar una esta esta tipa ahí en el tablero si? así que bueno no voy a hacer más largo el video quería hacerlo corto pero ya creo que ya lleva los 30 minutos se los voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado el video si fue así pues suscríbanse al canal por favor denle un buen like algún comentario que quieran dejarme ya sea una pregunta o algo por el estilo que yo voy a estar respondiendo en la brevedad posible sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y nos vemos en el próximo video ah 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 ah